¿Cómo está? Con el gusto de saludarle como cada sábado ya estamos en su programa Hablemos de Igualdad y le estamos convocando a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerda estamos en Libertad 102.1 para que usted nos mande sus preguntas, sus comentarios. Hoy vamos a hablar de las vacaciones, de la diversión y la formación que podemos obtener en este periodo. Aunque se estaba trabajando en casa, los niños, las niñas con sus tareas, sus actividades escolares, bueno, ahora también van a estar en casa, pero ya no van a tener ese compromiso de estar cumpliendo con un horario, con una obligación en la escuela. Entonces, hay que ver todas las opciones que nos pueden presentar las diferentes instituciones, organismos, para que pues ellos todavía en este periodo estén ahora sí con más libertad y puedan tener acceso pues a nuevos juegos, vean algún tipo de lectura, vean algún tipo de películas, de contenidos y claro también que compartan con usted, con sus padres, su madre y su padre, pues este tiempo que van a tener en casa y en el que seguramente ellos van a crecer. De por sí, fíjense, cuando están de vacaciones, los niños y las niñas crecen, no solamente en lo físico, sino también en su desarrollo. Yo creo que en esta temporada, pues les va a tocar desarrollarse y crecer mucho más. Entonces, le vamos a dar interesantes opciones, también le vamos a dar otras opciones que hay para la gente más adulta, para que si usted está pensando en seguir su formación, en seguir su educación, su capacitación, pues también conozca de otras ofertas que hay de diferentes instituciones, en este caso de la Universidad Pedagógica Nacional, que no es exclusivo para el personal docente, es abierto para todo público. Así es que le vamos a presentar muchas opciones, quédese aquí con nosotras y esperamos su llamada, sus comentarios, le recuerdo teléfono en cabina 2020-2513 y un whatsapp 812-611-3384. Iniciamos. Ya estamos en Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Te invitamos a unirte a nuestra conversación. Iniciamos. Entra a nuestras redes y reacciona, comenta, comparte. Te esperamos en Mujeres NL. Mujeres NL. Le está saludando Sonia Borjas, como cada sábado, en los controles le agradecemos a Hilda Magallanes y en la producción a Socorro Alonso. Recuerde que este es un programa del Instituto Estatal de las Mujeres y quiero compartirle las líneas telefónicas que se han abierto para la atención más directa, más personalizada, vía teléfono y en un momento dado también presencial, ahora en esta etapa que estamos viviendo de, pues de confinamiento todavía. Recuerde, son el 811-353-91, el 811-348-75, 811-300-50-06 y también 811-783-83-50 y el 811-784-52-53. Estas líneas telefónicas, por si no alcanzó a apuntarlas, yo como quiera se las estaré comentando más adelante, vienen en nuestras redes sociales, así es que si usted ingresa a Mujeres en L, ahí va a obtener toda la información de lo que estamos haciendo, de lo que seguimos haciendo en el Instituto Estatal de las Mujeres, de la atención que le estamos dando, los servicios, los cursos en línea, lo que llamamos aula virtual, porque bueno, si estamos en una etapa, lo hemos repetido mucho, estamos en una etapa diferente, difícil, pero las instituciones seguimos dándole, pues, el servicio, ¿no?, y la atención que ustedes merecen, así es que guarde ahí estas líneas telefónicas, apúntelas por si fuera necesario, pero le recuerdo, estamos en nuestras redes, y entonces, bueno, así como en nuestras redes les presentamos una opción de entretenimiento, de lecturas, de formación, pues bueno, también otras instituciones, otros organismos de gobierno, tienen abierta la agenda para que ustedes en esta temporada, en esta temporada, pues bueno, no pueda aprovechar el tiempo, y fíjese que ahora, como ya los niños, las niñas, pues están fuera de clases, entonces es importante que ellos tengan también otras alternativas, porque ya no van a estar con la carga académica, entonces que tengan alternativas desde su casa para estar, pues, aprendiendo y seguir formándose, por eso invitamos a una amiga ya de aquí de este programa de la institución, a Elvira Ramos, que es la jefa de comunicación del Museo de Historia Mexicana, porque como siempre, esta, este museo tiene muchas opciones para adultos, para niños, para jóvenes, para niñas, entonces le damos la bienvenida a Elvira Ramos, que nos va a platicar de todas estas opciones que tienen esta temporada desde el Museo de Historia Mexicana. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias por el espacio, Sonia, y el Instituto Estatal de las Mujeres, de hecho, toda la organización de tres museos durante este periodo hicimos uno de sus cursos que están en línea y inmediatamente te emite un certificado de que ya pasaste esa etapa de capacitación, y creo que es importante comentarles que al igual que el Instituto, los tres museos de historia del gobierno del estado, desde el diecisiete de marzo hemos permanecido cerrados y abriremos hasta que las autoridades sanitarias nos permitan hacerlo. En este sentido, nosotros al principio, como ustedes saben que este virus, pues como está cada día evolucionando y evolucionando la información que tenemos sobre él, nosotros no sabíamos exactamente cuándo íbamos a abrir. Entonces, hicimos un análisis completo acerca de lo que ha desarrollado tres museos a lo largo de su vida, y de las maravillas que tenemos en nuestra biblioteca, y de los cursos que habíamos emitido de forma presencial y con costo, y decidimos que en este periodo se iban a abrir sin costo y se iban a transmitir online, y bueno, muchas han sido las personas que han podido estar, pues conociendo un poco más de la cultura y la historia de México a través de estos cursos, y bueno, esto al paso del tiempo se ha enriquecido con otras cosas, retos como uno donde se pide a las personas a través de Instagram, buscar entre los sujetos que tienen en su casa algún artículo que fuese hecho en Nuevo León, y que esto permitiera de alguna forma, y paralelamente, reconstruir un poco la industria que hace desarrollar nuestro estado a través de piezas, por ejemplo, de grato recuerdo si es aquella vajilla color dorado que durante muchos tiempos en todas las casas hubo, porque bueno, había personas que iban vendiendo la de casa en casa, y en pequeños abonos, las familias podían consumir o adquirir esta vajilla de marca Cris, entonces, bueno, sabemos que aunque no dice hecho en Nuevo León, sabemos que esa firma se desarrolló en la ciudad. También muchos objetos, por ejemplo, de fierro, hechos por fundidor, en fin. Te quiero decir que otro público interesante es el de los niños y las niñas, y también se han estado compartiendo actividades de carácter familiar. Estas están ya depositadas en nuestra página www.3museos.com y hablan de diferentes actividades históricas relacionadas con la ecología, relacionadas con la naturaleza, pequeños crossigramas, ver diferencias, este tipo de cosas que uno puede elegir entre un juego de mesa hecho por ellos mismos, donde participe toda la familia, hasta cosas mucho más sencillas. Pero digamos que ahorita, en este momento, todavía está vigente una convocatoria para un concurso de dibujos. Sabemos que los papás estuvieron bastante pendientes del desarrollo educativo de sus niños durante todo este periodo, porque estuvieron coayudando a los maestros desde casa. Entonces los niños ya están acostumbrados a una rutina, y antes de que la pierden, bueno, dijimos, hay una cosa que debemos reflexionar, y es del papel que juega cada miembro de la comunidad en la lucha contra el COVID. Y el concurso, este concurso que va dirigido a los niños y niñas, pues pueden participar desde los seis añitos hasta los once en tres categorías. El premio es muy atractivo porque, pues de alguna forma, las familias se dieron cuenta que la importancia de la tecnología para poder desarrollar algunas habilidades en los niños, y, bueno, te voy a decir que el premio para los tres primeros lugares de cada categoría es precisamente un una tablet que se estará obsequiando a los niños ganadores. El concurso para enviar sus publicaciones va a ser hasta el 30 de junio. Hay que llenar una forma de participación que la pueden encontrar en nuestra página de tresmuseos.com. Hay que leer muy bien los datos porque entre alguna de las cosas que nosotros solicitamos es que haya un testimonio de que el niño precisamente fue quien hizo este trabajo, que puede hacerlo en cualquier material, en cualquier técnica, y, bueno, pues sabemos que el desarrollo de los niños prácticamente es de una edad a otra, es bastante grande, entonces se establecieron tres categorías de seis a siete años, de ocho a nueve años, y de diez a once años. Entonces, bueno, pues los invitamos a participar, es muy sencillo, no cuesta registrarse, pero sí hay que ser obedientes con las bases que van a regir este concurso. Se va a evaluar la creatividad y originalidad, la relación con el tema de convocatoria, el manejo de la técnica y la composición, y bueno, va a haber personas que nos van a ayudar con este fin, que son expertos en los temas. ¿Qué es lo que deben dibujar? Bueno, ya hablamos de que esta, esta, este concurso está basado en la reflexión que los niños y niñas hacen acerca de la lucha y el esfuerzo y el trabajo para combatir el COVID-19. Y se llama Héroes de México. Para un niño y para una niña, evidentemente, el heroísmo se mide en forma diferente. Nosotros estamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación, la forma en que se está alabando la labor que desempeñan médicos, enfermeras, personal de limpieza, de seguridad, los maestros, pero también hay otros héroes que nosotros a veces no nos percatamos, pero que son ejemplos para los niños y las niñas. Por ejemplo, el papá y la mamá trabajando desde casa, que sabemos que es abrumadora, sobre todo para las mamás, el tener la oficina y al mismo tiempo, dentro del contexto de la casa y ayudar con los trabajos. Bueno, a lo mejor algún niño dice, pues, esta es mi heroína. Y bueno, pues, puede dibujarla. Pero igual, él puede elegir a lo mejor a su abuelito o alguien que él considere que está jugando el papel de un héroe. Y bueno, pues, puede incluso escribir alguna reflexión, porque a lo mejor no todos conocemos al abuelito y nos parecería un señor, pues, mayor. Y entonces, pues, ellos pueden poner mi abuelito por eso, o mi mamá por eso, o mi doctor por esto, etcétera, ¿no? Bueno, este concurso, te digo, va a estar hasta el treinta. ¿Qué es lo que tenemos para gente un poco mayor a la que le guste la política? Por ejemplo, los sábados a las doce acaba, está por terminar el ciclo Sistema Político y Democracia en México. Esta es una serie de conferencias que se hacen dentro del contexto del Club de Lectura del Museo de Historia Mexicana. Usted entra a la página de Facebook y ahí encontrará lo que se está diciendo. La ventaja del museo en vivo es que le permite dialogar con la persona que está hablando. Pero también tenemos la otra versión, estos cursos, estos talleres, estas conferencias con grandes personalidades que las puede ver porque son parte de nuestro acervo de biblioteca que estamos compartiendo y que elegimos de acuerdo, pues, digamos que a una temática definida, con un perfil diferente, cada día son cosas nuevas. Por ejemplo, este fin de semana queremos hablar un poco de la identidad de Nuevo León, vamos a hablar del Palacio, del Antiguo Congreso del Estado que estuvo en ese edificio, y te digo, de Política los Sábados. Los martes hablamos de temas diversos. Te quiero comentar que el próximo martes, bueno, vamos a tener una conferencia a las seis de la tarde relacionada, pues, con aspectos de la historia del feminismo en México. Entonces, ¿Qué es nuestro tema? Sí, sabes que siempre tratamos de buscar algo que pudiera vincularnos con temas muy actuales. El pasado martes hablamos de las políticas inmigratorias de 1886 a 1940, y cómo Estados Unidos definía muy bien el perfil de qué tipo de población era preferible que entrar al país. Y esto es muy, pues, muy importante porque nos hace reflexionar acerca de, oye, es cierto. Perdón, el próximo martes vamos a tener el ciclo de conferencias La Conquista, 500 años, destrucción de Tenochtitlán y edificación de la capital de Nueva España, con el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. Esta conferencia que va a ser el próximo martes, va a hablar de cómo cuando llegan los españoles, conquistan, destruyen al imperio mexica, deciden derrumbar templos y centros ceremoniales y los palacios que tenían los reyes y sobre ellos construir precisamente iglesias o palacios, pero de gobierno ya español. Y ahora, pues, con el rescate urbano que hace Lina, pues, se han descubierto todas estas maravillas. La verdad es que mucho de nuestro patrimonio está escondido bajo los montones de tierra o bajo edificios de la Nueva España. Y, bueno, el próximo, la próxima semana a las dos de la tarde hay un curso que se llama Evangelización, Tecnografía en el Noreste de México y tenemos interesante, bueno, ya de pronto dices, yo ya no quiero tanta cultura, yo quiero más bien relajarme, este, quiero escuchar mucho musiquita, bueno, pues el jueves preparándonos para el viernes tenemos museo en vivo relacionado con la música, va a haber una, pues, un concierto que se llama México de Norte a Sur con un grupo que se llama Marimba Regia, compuesto por Daniel Brizuela y Mike Tobar. Bueno, la música de Marimba es algo muy sensacional escucharlo, su sonido de esta madera nos permite sentirnos que estamos en Chiapas, Yucatán, en aquellas selvas y lugares bonitos de México, aunque estemos en una zona semidesiértica. La ventaja de estas tradiciones de conciertos de museo vivo es que se hacen directo desde el museo, y entonces, además de la música, te permite apreciar algunos espacios museísticos del Museo de Historia Mexicana. Yo espero que esta sea transmitida desde el área tierra, que nos muestra todos los ecosistemas y la riqueza biológica que existe en nuestro país. Y bueno, pues, los invito a que entren a la página www.3museos.com, ahí cada semana subimos la programación nueva, sigan en el canal de Facebook, ahí están las conferencias y demás, y si a usted le gusta la exploración y le gusta navegar entre las redes, navegue por nuestra página de YouTube, seguramente va a encontrar algunas de nuestras otras conferencias, algunos de los ciclos que hemos dado, sí, hay muchos ciclos, si a usted le interesa el aspecto de la historia de la mujer, la historia de las mujeres, hay casi un diplomado sobre eso, hay ciclos de conferencias de café con historia, que habla de las mujeres de Nuevo León, y muchos temas más relacionados con la mujer, por ejemplo, los dechados que se hacían en el siglo XIX, donde la principal actividad de la mujer era bordar, pero en ese bordar, pues, se enteraban y participaban en cuestiones de política, arte, cultura y demás. Entonces... Era una forma de comunicarse. Exactamente, dicen, y es cierto, si tú te das cuenta que los momentos en que las mujeres se reúnen a cocinar o a cocer, además eran los espacios, digamos, públicos que tenían dentro de ese espacio privado para poder enterarse de las noticias, para saber de la moda, para saber de medicina, y ellas educaban a sus hijos, entonces es muy importante en la historia la mujer. También es importante esto porque nos permite saber qué tanto se ha avanzado en los derechos de las mujeres. Si en el siglo XIX hablar de que a los catorce años las niñas ya estaban comprometidas, prácticamente tenían solucionado su vida, pues, en ese contexto era válido porque el promedio de vida de la mujer era de treinta y cinco años, es decir, estaban a la mitad de su vida, pero en la actualidad que nuestro promedio es mucho mayor incluso que el del varón, pues, tendríamos que pensar en que las mujeres a los catorce, quince años estén haciendo otras cosas como estudiando, a lo mejor aprendiendo algo que a ellas les guste, desarrollándose en alguna actividad artística o deportiva o demás, que en aquellos tiempos era imposible imaginar. Pues, múltiples opciones para todo público de diferentes giros según el ámbito del interés y entonces yo creo que hoy más que nunca se está haciendo uso de la tecnología, entonces hay que aprovechar, verdad, Elvira, estas opciones que ustedes nos ofrecen desde el museo a través de la tecnología y estar muy cercanas al arte, a la cultura, al entretenimiento, a la música, a la historia. Entonces, ahí hay todo un abanico de posibilidades que se conecten con ustedes, www.tresmuseos.com o en su página de Facebook, en YouTube, pues, para que estén informándose de todas las opciones que ustedes nos están ofreciendo ahora en el museo. Sí, esa es una ventaja, aunque son redes sociales, detrás de ellos hay una persona que siempre está atenta, tratando de solucionar las inquietudes, haciendo recomendaciones, tal vez no en un diálogo directo o chat, verdad, pero bueno, pues, estamos muy comprometidas con el trabajo que hacen los museos y sabemos que la gente está siguiéndonos por la cantidad de reproducciones e impactos y demás que se está teniendo, pero sabemos también que debemos de procurar para ellos lo mejor que tenemos. Yo les recomiendo que esta semana, en especial, pues, vean la programación de la página de Facebook. Vamos a tener algunos cursos, vamos a tener algunas conferencias que nos van a permitir conocernos un poco más con personajes que tal vez en el momento en que ellos dieron la conferencia, nosotros no teníamos inquietudes de conocer sobre la historia o cómo se hablaba en México o por qué nuestro lenguaje nos define mucho, nuestro carácter y nuestra cultura mexicana, porque estamos pequeños. Pero ahora que tenemos esa posibilidad, pues, hay que retomar estas joyas en algunos de los casos de programación que se dieron en el museo, pero en otros casos de cursos que tienen hace seis meses y que te van a permitir conocernos un poco mejor. Así es, pues, ahí está la oferta. Que visiten sus redes sociales y que hagan uso de toda esta opción que les están dando, que nos están dando ahora a la población en general. Muchas gracias, Elvira, por esta entrevista y toda la información que nos has compartido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Pues mire, ahí está todo ese abanico de posibilidades que le decimos. Esto es solamente del Museo de Historia Mexicana, pero así hay infinidad de opciones para la gente adulta, también para los jóvenes, los niños, las niñas que ahorita, pues, decíamos, van a tener un poquito más de tiempo libre. Y entonces, qué mejor que lo aprovechen al máximo en compañía de ustedes, las adultas, ¿no? Quienes están a cargo de la formación y la educación de ellos y de ellas. Vamos a ir a una pequeñita pausa porque fíjense que vamos a seguir platicando de múltiples opciones. Vamos a tener de invitada a la doctora Julieta Tamayo en un momentito más para que nos platique de una opción de formación no exclusivo para el personal docente. Este es abierto para todo público. En cuanto a cómo analizar, cómo reflexionar en la educación que se le da hoy a niños y a niñas, qué tanto sesgo trae, qué tanto perspectiva de género o no se aplica en los contenidos que hay hoy en la escuela. Vamos a ir a una pausa y regresamos rápido. ¡Gracias! 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 Conoce las áreas desde las que te atendemos y ofrecemos nuestros diferentes servicios. Capacitación, atención, vinculación económica, jurídico y comunicación. Escuchas, 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 libertad, ciento dos punto uno, X, H, Q, I, FM, ciento dos punto uno, ciento dos punto uno, teléfono en cabina, veinte, veinte, veinticinco trece, veinte, veinte, veinticinco trece, libertad, ciento dos punto uno, una emisora del sistema, radio y televisión de Nuevo León. Radio Nuevo León, orgullosamente, la radio pública. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. A ver, papá, ¿verdad que si no hago lo que me toca, me regañas? Entonces, ¿por qué no haces lo que te toca cuando sales de casa? Mira, papá, el virus no se ha ido ni se irá pronto. No pongas pretextos, sé responsable. Por favor, cuídate y cuídanos, como buen papá y como buen ciudadano. Gobierno de Nuevo León. Radio Nuevo León, en contingencia. Hola, soy Maite Espinosa. Me escuchas en el programa Son de México, que se transmite aquí, en Libertad 102.1. Como ya sabes, hace varias semanas estamos viviendo una contingencia por el COVID-19. Para estar a salvo de no contaminarnos, lo mejor es atender las medidas de salud que nos piden. Quédate en casa. Libertad 102.1 Los módulos de atención del Instituto Estatal de las Mujeres están distribuidos por todo el Estado. Ubica el más cercano a tu domicilio. Llámanos al 2020-9773-76. Alcanzar la igualdad es asunto de todas las personas, mujeres y hombres. Te esperamos en el Instituto Estatal de las Mujeres, en 5 de mayo, 525 Oriente, entre Escobedo y Zaragoza. En el edificio Elizondo Paes, centro de Monterrey. En el Instituto Estatal de las Mujeres, estamos para atenderte, asesorarte y acompañarte. Pues en el Instituto Estatal de las Mujeres y en Libertad 102.1 queremos seguir cuidándolos y cuidándolas. Por eso, pues les reiteramos que la pandemia del coronavirus no ha concluido, no ha terminado. Por eso, pues les recordamos que hay que seguir todavía con las medidas sanitarias de contingencia que nos dictan las autoridades en la materia. Recuerde, si usted tiene que salir, no puede quedarse en casa. Hay que salir usando el cubrebocas, bien puesto en nariz y boca. Aparte, hay que mantener la sana distancia y también, pues hay que evitar tocarse la cara y cumplir con todas las medidas que nos están diciendo las autoridades. Porque si usted se fija, en las últimas semanas, los últimos días, el registro de personas contagiadas, de fallecimientos, pues está subiendo. No hemos llegado todavía al pico de la estadística. Entonces, por eso hay que seguir todavía, pues atendiendo las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud. Recuerde que todo esto es, pues, para bien propio, pero también para el bien de toda la población, de toda la comunidad. En la medida en que nosotros sigamos con estas medidas de protección, pues, esperemos que el impacto sea lo menos posible y podamos salir, pues, más pronto de esta situación. Entonces, bueno, siguiendo con el programa, les quiero presentar a nuestra próxima invitada, que es la doctora Julieta Tamayo. Ella es especialista en educación, también en género, es capacitadora y, bueno, también es instructora en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene algo que compartirnos, algo interesante para que usted conozca, le decía, de las múltiples opciones que hay, tanto en las organizaciones públicas como privadas, en la academia y demás. Le doy la bienvenida a la doctora. Buenas tardes, Julieta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Pues, fíjate que estábamos platicando al inicio del programa, Julieta, que los niños y las niñas, pues, ya están de vacaciones ahora. Y entonces, bueno, hay que buscar, hay que, pues, sí, investigar nuevas opciones de entretenimiento para ellos, para ellas, porque, pues, con la situación que estamos viviendo, pues, no pueden andar fuera de casa, ¿no? Pero una parte importante, Julieta, que hemos estado comentando en todo este proceso que hemos tenido por la contingencia sanitaria, es la labor de los maestros, de las maestras, al frente de los grupos como responsables de, pues, de transmitir los contenidos educativos, ¿no?, a la población estudiantil. Tú tienes mucho que platicarnos de esto, porque, pues, tienes mucha experiencia en el ámbito educativo. Sin embargo, me gustaría iniciar platicando, pues, con la labor que se hace desde la Universidad Pedagógica Nacional para la formación del personal docente. Y sé que, bueno, que están por abrir una especialidad. Platícanos de esto. Claro que sí, mira, estamos iniciando con la convocatoria para el próximo ciclo que inicia en agosto. La especialidad se llama, sí, especialidad en estudios de género en educación. La Universidad Pedagógica Nacional tiene este programa ya desde hace muchos años. Y tenemos a egresadas y egresados que han colaborado y impactado en el desarrollo, en este sentido, en el Estado, ¿no?, por ejemplo. Pero el objetivo específico de la especialidad precisamente es analizar y entender la realidad de la dinámica entre hombres y mujeres, decimos, a partir de la perspectiva de género, desde el ámbito educativo. O sea, cómo la escuela fortalece o más bien puede modificar la transformación que requerimos para lograr realmente la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, la escuela es un par de aguas en la formación de niños y niñas. Y esta visión de género es indispensable para lograrla. Nosotros ofrecemos esta especialidad, te platico específicamente ya de ella. Tiene como objetivos particulares problematizar la categoría de género para poder entenderla como una herramienta analítica que nos haga entender las relaciones de poder. Identificar las prácticas y los procesos educativos que favorecen la discriminación de género en la educación y en lo social y, por supuesto, pega en el ámbito familiar. Desarrollar habilidades de investigación, de cuestionamiento, desde la perspectiva de género para poder innovar desde el punto de vista pedagógico con igualdad, para la igualdad. Son cuatro ejes de formación dentro de la especialidad. La teoría de género, la escuela como reproductora de la estructura patriarcal, el género y el análisis curricular y las propuestas de innovación pedagógica. Se estudia en dos semestres. Dos semestres que empieza el primero en agosto, termina en enero y el siguiente es febrero, julio. Empezamos con las preinscripciones. Gracias. Ustedes pueden ya empezar a comunicarse con la universidad a través de un correo electrónico que les puedo mencionar. Sí, por favor. Es de Sandra Pérez y el correo es así, sandra.pérez.arroba.upn.edu.mx. Ahí pueden empezar a comunicarse, a solicitar información, con muchísimo gusto se las vamos a dar. Los costos de la universidad pedagógica realmente son muy accesibles para toda la población. Son 3.500 por semestre. Empezamos con un curso inductivo, un curso propedéutico, y culmina la especialidad con la elaboración de una investigación que concreta en una tecina y en un examen de grado. ¿Por qué es importante, doctora Julieta? ¿Por qué es importante promover o impulsar que se aplique la perspectiva de género en los contenidos educativos, en la forma, en las formas pedagógicas que se utilizan hoy en día en la educación? Mira, lo estamos trabajando desde hace muchos años y tenemos que terminar de entender que no vamos a lograr la igualdad entre hombres y mujeres si nosotros reproducimos los mismos patrones. La especialidad nos ayuda a entender cómo es que la escuela reproduce estos patrones a través del currículum. Por ejemplo, un detalle muy claro, la historia, como está escrita en nuestros textos, en nuestros programas educativos, sigue privilegiando la participación de los hombres, al no mencionar a las mujeres como también sujetas que han estado participando en la historia. La menciona a una o dos mujeres. Lo mismo pasa en ciencias, lo mismo pasa en muchas imágenes donde solamente se privilegia a los hombres o a niños y las niñas solo están como acompañamiento. O sea, todo esto se analiza. ¿Por qué es importante? Porque solamente así podemos entender la realidad que es en la que subyace y en la que se esconde el origen de la violencia contra las mujeres, el origen de la discriminación, el origen de donde está sentada toda la exclusión para el desarrollo de las mujeres y por tanto de la sociedad en general. Solamente a partir del trabajo de la educación, que estamos convencidas, yo estoy totalmente convencida, de que es la herramienta principal para la transformación, está en las manos de las maestras y de los maestros, hacer esto realmente palpable a partir de sus prácticas pedagógicas, de la práctica educativa, de analizar sus currículums con la perspectiva de género, para poder realmente incidir en esto que no es visible, porque no nos damos cuenta, la mayoría de los maestros y maestras no se dan cuenta cómo es que se da esta reproducción de las estructuras patriarcales. Hacia allá iba, qué importante el análisis de esta situación en la que vivimos en el día a día, porque si pareciera que muchas personas no se dan cuenta de estas políticas o estas prácticas discriminatorias que invisibilizan a las mujeres, entonces partiendo del análisis es como se puede detectar que existe esta situación en todos los ámbitos, pero ahorita en particular en el ámbito educativo y la importancia de que desde este ámbito se analice, se reflexione y se inove con nuevas prácticas que busquen la igualdad y la no discriminación. Entonces, bueno, la especialidad, doctora Julieta, ¿es exclusivamente para maestros, maestras? Para todas las personas que tienen alguna participación o actividad educativa. Originalmente sí se pensó para maestros y maestras que estuvieran trabajando en aula, ¿no?, activamente o en las escuelas, pero ahorita estamos totalmente abiertas a esta visión de la educación que no se cierra en un salón de clases. Va dirigida a todos los niveles educativos, por ejemplo, y va dirigida a todas las personas que tienen alguna participación o acción que implica educación. Por ejemplo, capacitación, desarrollo de proyectos de intervención educativa, secciones psicopedagógicas, sociopedagógicas, que tienen esta participación en todo lo que es la educación. Y por supuesto que trabajan también con familias para la formación, para el fortalecimiento de la dinámica familiar, porque esos procesos son relaciones pedagógicas. Entonces, también ahí tendría que estar implícita esta perspectiva de género para que esta intervención sea dirigida con una posibilidad de cambio hacia la igualdad. Y bueno, queremos mostrarle al público, si le parece, doctora, un cuento que nos encontramos de Sara Cano, que se llama Las reinas del patio, donde ejemplifica muy bien este tipo de prácticas discriminatorias que decíamos, a simple vista pareciera que no existen. Entonces, un poquito para poner en el contexto de todo esto que se puede ver, si lo analizamos y lo observamos detenidamente en las escuelas. ¿Le parece si vamos a escuchar este cuento? Claro. Es muy relevante, es muy ilustrativo. Antes de eso, quiero darle las gracias a quienes nos están siguiendo en redes, a Reina Ramírez, a Saray Carvajal, Pati Escobedo, a Gaby Saldaña, Elvira Saldívar, a Lourdes Luna, a Patricio Guajardo, a Romelia Aragús, a Lourdes Luna y a Xochitl Canseco. Les agradecemos que nos estén siguiendo a través de Libertad 102.1. Esperamos sus mensajes, sus preguntas y vamos a escuchar este audio, que nos va a poner un ejemplo muy claro de cómo en las instituciones educativas también se reproducen este tipo de situaciones, de roles y de estereotipos. Las reinas del patio. El día en que todo cambió, empezó como otro cualquiera. Nos refugiamos en una esquina del patio, como siempre, para evitar que aquella estampida nos volviera a pasar por encima, persiguiendo cualquier cosa que rodara. El problema no era el deporte en sí, que es bastante divertido, ni tampoco los niños, porque había niñas muy apasionadas al fútbol y algunos niños que parecían tenerle alergia. El problema era, en realidad, que en el patio no parecía haber sitio para nada más que para eso, y que quienes queríamos hacer algo diferente teníamos que conformarnos siempre con las esquinas, los rincones o el trozo de arena mojada detrás de la fuente. Así que el día en que todo cambió, ya nos habíamos enojado muchísimo. Nadie se dio cuenta al principio, porque como todo lo demás, aquello también lo hicimos en silencio. Salieron al patio en marabunta y ocuparon, como siempre, más de las tres cuartas partes del patio. Tardaron varios minutos en darse cuenta de que había una niña muy quieta justo en el centro, la misma niña a la que le habían golpeado en el recreo anterior. —¡Quítate de ahí que te vas a llevar un balonazo! —dijo alguien. —¿No tuviste suficiente? —dijo alguien más. La niña no se acobardó, clavó los pies con fuerza en el suelo, apretó los puños y no se movió de su sitio. Y justo cuando alguien se preparaba para sacarla empujones del patio, junto a ella se colocó otra niña. A aquella segunda niña se le unieron luego una tercera y una cuarta y una quinta. Y el patio tuvo que parar porque no había amenaza ni empujón capaz de mover a aquellas niñas del centro del patio. Cuando volvieron con uno de los mayores que vigilaban el recreo para que las echara de allí, ya no eran cinco, sino diez, veinte, treinta las niñas que en silencio y dándole la mano ocupaban una zona cada vez más grande del campo de fútbol. El día en que todo cambió, en el centro del patio ya no hubo fútbol, pero sí un grupo enorme de niñas que protegía por turnos, a quienes queríamos jugar, leer o charlar tranquilamente en su interior, sin miedo a que nadie nos empujara o nos mandara a una esquina para no molestar. Y cuando intentaron reírse de nosotras diciendo que nos creíamos las reinas del patio, nos hicimos unas coronas con cartulina de color dorado y plateado. No hubo fútbol, ni ese día, ni el siguiente, ni durante toda aquella semana. Pasado ese tiempo, empezaron a enojarse muchísimo. Les picaban los pies de las ganas que tenían de darle de patadas a la pelota. Pero como ya no podían ocupar el centro del patio, tuvieron que conformarse con jugar en una esquina y descubrir que, aunque era mucho más incómodo, sí que se podía jugar al fútbol. Pero cuando dejaron de molestarnos, empezamos a reducir el círculo poco a poco y a dejarles algo más de espacio para jugar, justamente la mitad. Desde entonces, ya no hace falta que hagamos círculos protectores. Ahora hay casi tantas niñas como niños jugando fútbol y ellos han descubierto lo divertido que es saltar a la cuerda y el poco espacio que se necesita. Pero lo que no hemos dejado de usar han sido nuestras coronas de cartulina. Porque aunque ya no ocupamos todo el espacio, seguimos siendo las reinas del patio. Pues, ¿qué les pareció? Yo creo que es un cuento muy ilustrativo de lo que se vive en las escuelas, en las instituciones educativas, que muchas veces no nos damos cuenta porque está tan normalizado el que los niños ocupen como los espacios más amplios y las niñas estén como confinadas a un lugarcito más chiquito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este cuento nos da mucho para el análisis, la reflexión. ¿Qué le pareció, doctora? Muy bonito el cuento. Realmente sí ilustra muchísimo lo que ocurre todavía en las escuelas, que como te decía, no es visible de primera instancia a las maestras y los maestros porque lo consideraban normal que los niños ocuparan todo el espacio porque los consideraban más inquietos que las niñas, ¿no? O sea, incluso así las definían. Más tranquilas, no necesitan el espacio. Entonces, esa es la forma invisible en que se reproduce estas identidades de género y esto que traslada a toda la sociedad en discriminación, en exclusión, ¿no? Entonces, y ese solo es un ejemplo porque está también en función de todos los otros deportes que también recordemos cómo están también sesgados desde una visión de género errónea, ¿no? Pero que también ahí se viven hacia el interior. Y de lo mismo, de la misma manera, otro tipo de actividades culturales, artísticas, de expresión, por ejemplo, la propia literatura, la poesía, ¿no? Se considera que son más favorables para las niñas y todo esto está invisibilizando la forma en que se reproduce el género. Entonces, solamente es un ejemplo de todo lo que analizamos precisamente en la especialidad para poder realmente incidir en esta transformación de las prácticas educativas. Me pareciera, doctora, sin embargo, que hay algunos avances ligeros quizás en este ver el género, en este ver las diferencias de trato hacia niñas y niños en el ámbito educativo. Sí hay avances, hemos luchado muchísimo. Uno, por ejemplo, es la intención de sí poner la perspectiva de género en los programas, pero es como muy compleja visualizarla. Por ejemplo, en lo que yo mencionaba de la historia, te voy a dar solamente un pequeño dato. El texto de la historia, en esta primera historia que sabemos de las cavernas, que los hombres se iban de cacería y las mujeres se quedaban en las cuevas, bueno, el texto ya menciona que hombres y mujeres se iban de cacería y se dedicaban también a la recolección. O sea, ya literalmente hubo una modificación. Pero las imágenes no cambiaron. Las imágenes siguen visualizándose a los hombres en la cacería y a las mujeres en las cuevas, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros identificamos en el análisis desde la perspectiva de género, como pasa desapercibida la frase, incluso para la misma maestra o maestro. Y entonces se sigue mandando la idea de que solamente hombres eran los que iban de cacería, cuando muy probablemente también iban mujeres. Entonces, todo esto está ahí presente. Avances sí hay, pero también hay grandes resistencias que significan nuestros grandes retos. Por eso la especialidad es tan importante que se animen a estudiarla, porque no por ser mujeres ya tengo yo esta visibilidad real de estas estructuras, de reproducción de estas diferencias. No sé si es una invitación, porque este es nuestro gran reto. La especialidad invita a cuestionar lo que vemos como normal, como natural, como avance dentro de las propias escuelas, para realmente trascender. Y obviamente habla también de una transformación del cuerpo docente, doctora, porque bueno, ya analizando, reflexionando, estudiando, bueno, ya yo creo que se convencen o se dan cuenta, quienes no se habían dado cuenta de este tipo de situaciones e implica también una transformación no solo de las prácticas educativas, sino también del personal docente. Por supuesto, de la propia vida, de cómo vemos nuestro propio ser mujer y nuestro ser hombre. Así es. Entonces, por supuesto, esto implica desde ahí el cambio. Pues bueno, vamos a repetir los datos de contacto, doctora, para quien esté interesado en esa especialidad. Claro que sí. Se llama Sandra Pérez y su correo electrónico es sandra.pérez arroba upn.edu.mx. Ahí es como el primer contacto y ya empezamos a mandar información de acuerdo a como nos la soliciten y hacer el proceso. Pues bueno, ahí ya está la invitación para todas y todos los interesados. ¿Algo más, doctora, que nos quiera compartir para cerrar la entrevista? Pues sobre todo darte las gracias por el espacio, por la oportunidad. Este es un tema que se tiene que seguir hablando porque hay muchas minucias, ¿no? Y sobre todo cuando se cree que ya avanzamos porque la escuela es mixta, ¿no? Este es uno de los errores más importantes que hace que no avancemos como quisiéramos todavía en el ámbito educativo. Y sobre todo eliminar errores muy significativos a lo que se está creyendo que es esta igualdad en la escuela, ¿no? O sea, sí tenemos que platicarlo, tenemos que discutirlo. Entonces, yo te agradezco muchísimo la oportunidad y otra vez reiterando la invitación a todas las personas que quieran seguirse formando y analizar esta situación desde el ámbito educativo para transformar desde el origen. Pues ahí está la oportunidad, que no se la pierdan de esa oportunidad de formarse en este tema de cómo aplicar la perspectiva de género en la educación. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias y muy linda tarde. Gracias, igualmente. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar porque queremos platicarle, pues, de todo lo que está aconteciendo en el ámbito noticioso, pero también lo que estamos haciendo desde las redes del Instituto Estatal de las Mujeres. Vamos a una pausa y regresamos rápido. Para atenderte directamente, tenemos el módulo de atención aquí en cabina. Comunícate y nuestras especialistas resolverán tus dudas. Conoce las áreas desde las que te atendemos y ofrecemos nuestros diferentes servicios. Capacitación, atención, vinculación económica, jurídico y comunicación. Alcanzar la igualdad es asunto de todas las personas, mujeres y hombres. Te esperamos en el Instituto Estatal de las Mujeres en 5 de mayo 525 Oriente, entre Escobedo y Zaragoza, en el edificio Elizondo Paez, centro de Monterrey. En el Instituto Estatal de las Mujeres, estamos para atenderte, asesorarte y acompañarte. Noticias. Pues le queremos mandar saludos también a Carmen Garza, que nos está siguiendo a través de las redes, a Lupita Cruz y a Laura Rodríguez. Gracias por estar muy al pendiente siempre del programa. Y entonces, como le decía, pues las noticias no paran. Y por eso tenemos el enlace a Socorro Alonso para que nos platique, pues de toda la situación noticiosa que se estuvo viviendo esta semana y también de lo que seguimos haciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres, lo que le estamos ofreciendo a nuestras redes sociales, pues para seguir en contacto siempre con ustedes. ¿Cómo está Socorro? Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bueno, pues vamos pronto con las noticias que les tenemos. A un año de generarse el compromiso para afianzar las reformas que garanticen la paridad en Nuevo León. Pues bueno, las principales impulsoras de estas reformas constitucionales han calificado como un atraso en que ha incurrido el Congreso local por una falta de voluntad política y por esto, pues no se ha dado esta aprobación. Bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene, con esta falta de sesionar para aprobar las normas que tienen que realizarse, pues pone en riesgo la aplicación de la paridad de género en el próximo proceso electoral del 2021. Y bueno, a raíz de todo esto que se ha dado también, Sonia, también te comento que se ha citado a sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para el próximo jueves. Esperamos que sea para que ya se, pues se dé la aprobación de la Constitución que se requiere y la paridad quede establecida en la ley. Hay que estar en mente de eso. Así es. También, bueno, les comentamos que, pues con este confinamiento, Sonia, pues se han tenido un problema que parece que muchas familias están viviendo en el aislamiento, ¿no? Se ha incrementado el tiempo de interacción de la familia, pero también sus fricciones. Así es que, pues los especialistas, los psicólogos, nosotros ahí en el instituto estamos pidiendo que, pues la familia que hable, que trate de tener un encierro, pues de más convivencia, de más conocimiento entre los integrantes de la familia para poder, pues bueno, sobrellevar todo este tiempo que todavía no sabemos cuánto más vamos a tener. Y por este mismo confinamiento, en el mes de marzo se registró un máximo histórico de 26.171 llamadas al 9-1-1 por violencia contra las mujeres. Esto lo informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, pues bueno, rige a nivel federal. Y también, en otra información, pues a raíz de esta violencia que se ha registrado, el municipio de Monterrey alista un albergue para atender todo lo relacionado con violencia contra las mujeres y que, bueno, parece ser que pronto estará ya en funcionamiento. Es una unidad de víctimas de violencia familiar y de género y estará ubicado en el Parque Palamey para quien lo requiera, pues ya sabe que ahí va a tener algo más que, pues, atenderse. Y, bueno, en nuestras redes, rápido, les comentamos que tuvimos el primero de varios diálogos del CEDOFEM. Él se llevó a cabo esta semana en el centro, lo organizó el Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género para abordar la sexualidad desde la primera infancia. Esto fue lo que expuso Mayra Rodríguez, directora de Xochiquestal Sexualidad y Derechos. Y, bueno, nada más, con esta educación a través de toda la infancia vamos a lograr algo muy importante que es prevenir los abusos sexuales y las violaciones. Finalmente, comentarles rápido que tenemos el aula virtual en el Instituto Estatal de las Mujeres. Pueden ver ahí cómo se realizan jabones artesanales, también capacitación de entrevista laboral efectiva, postreando con Regio para que puedan hacer unas deliciosas galletas veganas. Y también está el Bazar en línea para que nos visiten por ahí en redes. Síganos, síganos en nuestras redes. Muchas gracias, Socorro. En MujeresNL estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ahí en YouTube tiene un acceso más rápido a todos los videos de estos cursos que le platica Socorro. Entonces, siempre hay muchas opciones. Recuerde, no estás sola. Le seguimos dando el servicio de atención por situación de violencia contra mujeres. 811-353-91, 811-348-75 y 811-350-06. Sigamos cuidándonos, por favor. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad. Escuchas, 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 Libertad 102.1.